Ya no quiero hablar Ya se dijo todo Duele aún mover Cosas del ayer Hice igual que tú Me quedé sin cartas Ya no hay vuelta atrás No reparten más Pa' todo al ganador A quien jugo mejor Me toca a mí perder ¿Qué le voy a hacer? Quise ver en ti Un lugar seguro Un muro alrededor Ese fue mi error No debí soñar Un amor tan puro Que inocente fue Ir de buena fe Los dioses por placer Eligen sin querer Sus dados al rodar Marcan nuestro hacer A todo al ganador A todo al ganador Que deja su dolor Es como debe ser Igual que ayer Y dime cómo es Cómo son sus besos Si al amarte amor Es mejor su voz Algo en tu interior Sabe que te añoro Para que mentir Yo no sé fingir Y no importa qué fuerza Y es cada vez El fallo se confía Nadie se quepa El fuego siga Y vuela Tú el cielo O mar Lo bueno Y es la mejor Va todo el ganador Ya no quiero hablar Ya no me apetece Gracias por venir No hay nada que añadir Siento estar así Si eso te entristece Llena de ansiedad De inseguridad Ya no ves Va todo el ganador Va todo el ganador Va todo el ganador El fuego sigue igual Y es la mejor Todo el ganador Lo bueno No hay nada que añadir No hay nada que añadir Va todo el ganador Va todo el ganador Va todo el ganador Va todo el ganador Gracias.